Bueno, mi gente, mientras que en los Estados Unidos continúa la batalla legal para que los estudiantes transgénero puedan entrar al baño del sexo con el que se sienten identificados luego de que la orden de Donald Trump de retirar dicho permiso de las escuelas públicas del país. Así es, por eso se ha creado una aplicación móvil para ayudar a jóvenes transgénero a encontrar baños seguros. Veamos aquí los detalles, adelante. Organizaciones civiles en toda la Unión Americana continúan la batalla legal por restablecer las protecciones a los jóvenes transgénero después de que Donald Trump cancelara la instrucción de Barack Obama de dar acceso a los baños que corresponden a la identidad de género de los estudiantes. Donald Trump tiene sangre en las manos, eso es lo que es. Pero con respecto a las personas tratando de restaurar esos derechos, bien por ellos porque es algo importante, no solamente derechos de los trans, sino son derechos humanos. La última vez que revisé estar en la tierra de los libres y no de los oprimidos. 70% de los chicos y chicas transgénero reportan temor a la violencia o incomodidad en el uso de baños públicos. Es algo peligroso, honestamente es extremadamente peligroso para nuestra seguridad, para nuestro bienestar. El índice de suicidio entre los trans ya es increíblemente alto. Entonces ahora que se les diga que ni siquiera pueden utilizar el baño en la escuela, no estamos aquí para no estar seguros, estamos aquí para estar protegidos, para aprender. Ya no podemos ir a las instituciones educativas, entonces ya no tenemos a dónde ir. A pesar de que la Corte Suprema rechazó el caso de un joven en Virginia, hay casos pendientes en Pensilvania que podrían llegar al máximo tribunal. Las acciones del presidente Trump en ninguna manera eliminan las protecciones que son existentes. El presidente lo que hizo fue revocar una carta circular que clarificaba cuáles eran esas protecciones. Pero las protecciones emanecen de la ley federal, el título 9, y de la constitución. Específicamente en nuestro caso, en Pensilvania, la Corte dijo que la constitución federal requiere que las escuelas tienen que respetar la identidad de todos sus estudiantes. Un aliado poco esperado para estas organizaciones es la comunidad empresarial, con 53 compañías, incluyendo a gigantes tecnológicos como Apple, firmando una carta de apoyo a la comunidad LGBTI y la aplicación Yelp, permitiendo a sus usuarios la búsqueda de establecimientos con baños de género neutro y seguro. Para ellos es no solamente sobre los valores correctos de apoyar a la juventud LGBT, pero también porque es importante promover la diversidad y ayuda a su compañía a prosperar en el ambiente económico. La aplicación Yelp, en solo una semana de este programa de acercamiento con la comunidad transgénero, ha reportado un incremento significativo en el número de usuarios. Desde Nueva York, Luis César García, NTN24. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con este tipo de iniciativas. Qué bueno que hay una aplicación, qué bueno que hay personas transgénero que se sienten apoyadas, qué bueno que pueden tener baños públicos donde puedan enterar que sean, como le decía el señor del reportaje, neutro. Yo siempre he estado muy cómoda con que la gente sea lo que entiende que debe ser, mientras no le haga daño a nadie en lo absoluto. No entiendo por qué alguien pueda tener problemas con esta situación. Yo espero que de verdad esto sea, no se le permita a Donald Trump anular lo que ya se ha logrado. Entonces una pregunta, ¿el transgénero anda con un letrero en la frente que dice, hola, soy transgénero? No, para nada. Entonces una persona que uno supone que es una muchacha, entró para una muchacha, entró a un baño de muchachas. Eso es lo que yo pienso también. Un hombre, una persona que entendemos que es un hombre, entró a un baño de hombres, pero una mujer realmente entró a su baño de hombres. Eso es lo que yo pienso. Yo lo hago tan sencillo como tú. No hay que hacer baño, usted no tiene que estar informándoselo a nadie y un letrero que diga, hola, soy transgénero, Donald Trump me quiere quitar el baño. No. Bueno. Esto es lo que hay mucho bulto, es que la aplicación. No lo diga y ya. Eso está muy bien, eso está muy bien, porque así hay lugares que tienen problemas con las personas transgénero, que no las quieren respetar y que no las quieren considerar. Entonces, con esta aplicación ya ellos pueden ir a lugares donde se acepten y donde se sientan que pueden entrar al baño, que ellos quieren entrar o que pueden entrar en algunas ocasiones. ¡Guau! ¡Guau!